Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuato en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni al nido al turpear, soy como el viento en la nieve Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar tengo mi espera Del rumor del diálogo, una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser, corazón bueno y escuelar Con la piel gozada como una flor de Venezuela Con sus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino Entre tus playas me dominé, tendida el viento y el sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz sin querer ser su canción De los montes quiero la diversidad, y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que nombragar, que el tifón rompe mis peras Y enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela ¡Nos más corto delamiento! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.